¡Hey! ¡Qué bueno que estás ahí! Vamos a acompañar a los estudiantes de tercero de primaria con esta canción. Ya conociendo las notas musicales que son DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI, DO. Y vuelve otra vez. Esta es la octava y vuelve y se repite. Vuelve y se repite. Entonces vamos a hacer una combinación. Apréntanse esta canción. Ok, miren aquí. DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI, DO. Toma fuerte aliento y cántalo así. Ok, dice DO, RE, MI, FA, SOL y esta tres corrido. Como estaban caminando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Entonces estaban despacio y esta tres rápido. Uno, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Entendieron? Entonces vamos a hacerlo corrido. DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI, DO. Es bastante simple si lo cantas así. Primero comienzas con DO, RE, MI, FA. Luego solo sigue el SOL, LA, SI, DO. Una vez que ya dominas DO, RE, MI, FA. Te será muy fácil el SOL, LA, SI, DO. DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI, DO. Toma fuerte aliento y cántalo así. DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI, DO. Es bastante simple si lo cantas así. Entonces ya ustedes conociendo esta parte. Por ejemplo, vamos a repetir. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Están, memoricen esos números, esos tiempos que tienen y repitan la canción. Más adelante la pueden buscar la canción y yo se la voy a mandar también para que se la repitan el video. Así que muchas gracias y cuídense. Recuerden que trabajamos la páginas 19, 20 y 21.